No te quiero más, no me importa edad, solo quiero que me desamores y me dudar Sabes que tú y yo son mis sueños y mi mensaje, porque tú eres mi principio y mi final Siempre serás completamente mía, y tú y yo serás mi muerto, sabros de caricias Yeah, baby, it's international, come on This is that the way it says, it's your boy, Antonio No lo para mí, yo soy para ti Quiero dar de mi todo, baby, sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.